Hola, ¿cómo va Ascendente Cáncer? Vamos a hablar de tu mes de mayo, que es un mes, a ver, a ver. Venía de un mes muy sociable, probablemente con mucho foco en amigos, en grupos, dentro de lo que cáncer es, o en tus planes y proyectos. Sin embargo, este es un mes de mayo que es un poquito más para adentro, va a ser más para adentro para vos, y con un desafío, porque Marte entró a cáncer, entonces Marte está activándote muchísimo, quizás te encontrás con mucha pila, con mucha energía, con mucho movimiento, con mucha fuerza, con muchas ganas, y quiero que lo pongas en tus proyectos, en aquellas cosas que por ahí a veces te da como que te cuesta, como que tenés que poner esfuerzo, pero ahora quiero que vos pongas energía en llevar a cabo esas cosas y no que te conviertas en más agresivo, más discutidor, porque este Marte puede provocar estas cosas. Sin embargo, si vos redirigís esa energía, haces deporte, te pones en acción con tus propios proyectos, ¿cómo lo vas a disfrutar esta energía? Claro que sí, es para disfrutarla, es para aprovecharla, así que no la dejes pasar. Por otro lado, el día 3 de mayo, Mercurio ingresa a Géminis, ingresa a tu casa 12, luego lo hace el 8 de mayo, Venus, Venus ingresa a tu casa 12, y luego lo hace el Sol, que lo va a hacer el 20 de mayo. Es decir, que la primera semana de mayo, con Venus y Mercurio en tu casa 12, va a ser como que vas a necesitar meterte para adentro. Las comunicaciones no van a salir tan fáciles, y la parte relacional y vincular, hay algo ahí que hay que revisar, algo ahí que todavía hay que soltar, hay que dejar que se vaya como yendo. Ahora, fíjate vos que, por ejemplo, pueden venir amores del pasado, pueden venir relaciones del pasado, así que prestar atención, que por ahí aparece un ex, o nosotros tenemos esas ganas de cómo llamar o conectarnos con un ex, también puede ser que alguna relación empiece como medio en secreto, así que prestar atención. El día 11 tenemos la luna nueva en Tauro. Una luna nueva en Tauro está trayendo, a ver, porque también está toda esta energía más social que estás teniendo, y que de a poquito se va metiendo como para adentro, ¿no? Una luna nueva en Tauro es una luna nueva que está trayendo proyectos a largo plazo nuevos, amigos, grupos, si tenés un negocio independiente, puede ser alguna manera nueva de que ese negocio gane dinero, por ejemplo, podría llegar a ser. Así que acá es donde estás poniendo muchísimo, muchísimo foco y mucha atención también, ¿no es cierto? El día 13 de mayo Júpiter ingresa a Pisces, y Júpiter ingresando a Pisces es muy bueno para vos, es muy bueno para la humanidad, es muy bueno para la sanación, es muy bueno para la curación. Esto va a estar hasta el 28 de julio, y después ya será un tema del 2022, pero va a venir a darte una pequeña muestrita de lo que vas a vivir. Y está siendo un buen aspecto a tu ascendente, es decir, que vos te vas a sentir bien, te vas a sentir alegre, hay protección, y además va a estar pasando por tu casa nueve, y tu casa nueve tiene que ver con los estudios, con la enseñanza, con el extranjero. Así que si estabas en trámites de visados de ciudadanía, este es un buen momento. Si estabas con procesos legales, pueden resolverse. Si tenías una relación un poco tensa con cuñados, esto puede también traer beneficios. También podés estudiar cosas del extranjero, o podés llevar tus servicios al extranjero, porque eso está expandiendo todo lo que tenga que ver con el comercio exterior también. Luego tenemos el 20 de mayo, lo que te dije, el sol ingresa a Géminis, se mete para adentro, te hace meter más para adentro. Es como que se asemeja cuando uno va a cumplir años, que te dicen el mes anterior a tu cumpleaños, no es tan fácil porque estás como más metido para adentro, o sentís que las cosas no salen. Bueno, algo así pasa acá. Hay una sensación de meternos para adentro, hay una sensación de recogimiento interior, y que te lo tenés que respetar. Hay como que no tenés tantas ganas de salir, tenés más ganas de quedarte en tu casa, y bueno, hay que respetar eso, porque por algo está pasando, porque tenés que decidir qué llevas a este nuevo ciclo, que es cuando el sol ingrese a cáncer el mes que viene, y qué dejas de lado, qué tenés que soltar. Y a veces no somos, digamos, amigos de soltar, somos más amigos de retener aunque las cosas no funcionen. Entonces, bueno, es un momento más de introspección y es bueno que te lo respetes, vas a querer estar más en soledad, vas a querer estar más hacia adentro, así que respetátelo. Luego tenemos el 26 de mayo, un eclipse lunar en el signo de Sagitario. Y un eclipse lunar en el signo de Sagitario está trayendo finales y culminaciones a tus rutinas, a tu trabajo, a tu día a día. Acá hay algo, hay un cierre que hay que hacer en relación a cosas de tu rutina, tu día a día, tu trabajo. Puede haber alguna situación también con respecto a que termines algo relacionado a tu cuerpo, tu salud, terminas un tratamiento, terminas de hacer un deporte, terminas de o cambias tu manera de alimentarte, este tipo de cosas también. Cambias, hay cambio en tu zona de trabajo, de tus empleados o gente que trabaja con vos. Básicamente es eso, ¿sí? Luego tenemos al 29, Mercurio comienza su retrogradación en Géminis, en tu casa 12. Momento de revisión, momento de ir hacia adentro. Ahora, cuando yo miro un poco qué es lo que pasa en general, en el mes, yo te voy a decir que vos sos muy sensible a las lunas, entonces yo creo que cuando venga el eclipse vas a estar sintiendo bastante movimiento, ¿no? Porque hay como una movilización interna con respecto a esto. Entonces, bueno, será un momento quizás de poder ver a ver qué es lo que vos sentís con todo esto y tratar de no tomar decisiones, como voy a aconsejar, o por supuesto, en momentos de eclipses no se toman decisiones, no se toman decisiones porque todavía hay procesos de información que nosotros tenemos que decantar, claramente, ¿no? Pero cáncer es muy sensible a todo lo que es los eclipses y las lunas, ¿no? Y un eclipse lunar es una luna llena, es una luna llena muy, muy, muy potente. Así que te invito a que seas parte de mi coaching mensual donde recibís un audio por cada día del mes y todas las semanas estoy dándote 12 audios completísimos, uno para cada signo ascendente que te sirve para vos, obviamente, con situaciones, eventos, consejos que te doy día a día de lo que vas a estar viviendo y también te sirve para tu familia, para los que son cercanos a vos, para tu pareja, para saber qué tipo de situación esta persona está pasando, está viviendo, así que te va a ser de súper utilidad que puedas conectar con esto. Así que si estás interesado, me decís, quiero estar en el coaching de mayo y también contarte que podés estar participando de la clase de la luna nueva que voy a estar haciendo el 11 de mayo y también de la clase del eclipse lunar. Así que decime, dejame anotado acá que estás interesado. Gracias y buen mes para vos.